Amanece, noche amanece Que ya tengo frío, noche amanece Hola, nosotros somos Herencia de Timbiki Y los invitamos a que nos acompañen este 23 de junio A las 5 de la tarde en la Plaza de Bolívar Al gran concierto Cauca Sonidos para la Paz No faltes, que anusados Evento de Puertas Abiertas Inclina, Residencia del Senado de la República